Con una tradicional rogativa mapuche y coloridas recetaciones artísticas, la Escuela F322 Eduardo Frei celebró la semana pasada el Huetripantu o Año Nuevo Mapuche, ello en el marco del trabajo que desarrollan constantemente los alumnos de primero a cuarto básico en lo relativo a la educación intercultural implementada en todos los establecimientos de nuestra comuna. La directora de la Escuela Bete Viveros destacó el trabajo de los profesores y los educadores tradicionales que permanentemente estimulan y favorecen el fortalecimiento de la cultura mapuche, rescatando conceptos como la identidad y el respeto a una historia común. El resto de los establecimientos también han programado sus celebraciones que en los próximos días se sumarán a la realizada en la Escuela Eduardo Frei. La Escuela Eduardo Frei Montalva en este día especial que es 21, celebra el Día de los Pueblos Indígenas y el nacimiento de la luna nueva, del nuevo renacer de la naturaleza, todo el despertar y todo lo que significa la nueva vida para el nuevo año. Nosotros como escuela estamos trabajando en la lengua indígena en nuestro establecimiento, los niños de primero a cuarto básico están introduciéndose en la temática intercultural, hay un trabajo serio de los profesores, de los educadores tradicionales, de la señorita Lidia Quilaqueo que trabaja con los alumnos como coordinadora del programa, además de los profesores mentores que en cada curso están trabajando con los niños. Nuestro interés es favorecer y estimular el reconocimiento de la cultura indígena, de la cultura mapuche y crear en nuestros alumnos identidad cultural. Pues nacemos de una raíz, de una raíz ancestral que es la que nos da nuestra identidad. Por eso nosotros como escuela estamos muy satisfechos del trabajo, agradecer esta vez a los apoderados que nos han colaborado mucho en este aspecto y ahora vamos a compartir algunos alimentos en el establecimiento como una manera de agradecer a Dios por todo lo que nos da diariamente. Decirles que como escuela nosotros nos centramos en nuestro objetivo principalmente reforzar los aprendizajes de nuestros alumnos en todas las áreas y en todas las líneas. Bueno, ha sido un trabajo medio difícil porque nosotros no contamos con esto, pero hemos hecho cualquier número que quería presentar y con la cooperación de los profesores y los niños que están tan entusiasmados para esto. Lo acompañaron todos los niños y todos los profesores, los apoderados. Y bueno, para nosotros es una ceremonia muy importante del pueblo mapuche y que bien que se haga, que se esté haciendo en todos los colegios. Uno también, o sea que uno también tiene que poner su aporte para que los niños también se entusiasmen con esto y para que no se pierda nuestra tradición, para que los niños los conserven los que vienen más atrás de uno.